¡Hola! ¿Cómo están mi gente hermosa? Mi nombre es Recreos y estamos aquí en Actívate por Canal WTV de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Lo único que tienes que hacer son tres sencillos pasos tanto en Facebook como en YouTube. Suscríbete, comparte, activa la campanita Canal WTV y listo. Vas a poder tener el consejo del día y estas rutinas increíbles que tenemos para ti. Y quiero invitarte para que no te pierdas el programa de este martes 2 de agosto a las 9 de la mañana aquí en Actívate porque me acompaña Jazz, Nancy y un servidor Recreos con una rutina de riquitón. Vamos a quemar calorías, oxidar grasa, tonificar pero sobre todo nos vamos a divertir muchísimo. Jueves 2 de agosto a las 9 de la mañana aquí en Actívate. Y bueno también quiero recomendarte WTV School donde tenemos cursos y talleres como gastronomía, conducción, locución, magia, ventas, stand-up, comedia, actuación y por supuesto fitness. Solo elige el curso de tu preferencia. Llámanos al 55 32 77 51 06. Te van a hacer un descuento, no te van a cobrar inscripción y lo mejor es que vas a aprender cosas nuevas en este año para que tengas un crecimiento personal y profesional con WTV School. Mi nombre es Rick Ríos, esto es Actívate. ¡Vámonos!